y qué tal amigos cómo están espero que estén de maravilla pues yo estoy bien desde aquí con ustedes echándole ganas como siempre y pues bueno esta es la tercera parte ya los estoy nervioso pero no vamos a alargar tanto esto y pues bueno vamos a empezar con el intro bueno ya al fin terminó el intro y espero que les haya gustado o si ya es la tercera parte como bien dicen la tercera es la vencida y pues bueno nos quedamos aquí con shania es igual que otra comunidad de la universidad y es una chica buena onda la verdad chida es buena onda buen pez y pues bueno vamos a empezar a eliminar las fotos aquí por ejemplo tenemos igual el centro lo que vemos diciendo desde hace muchísimo tiempo es que tomen en cuenta que tenemos el centro o sea podemos entrar a las personas y claro que sí pero es importante utilizar este tipo de puntos de fuga perspectiva de la secuencia compensarlo con una cosa para que la foto sea más interesante y podamos ver de qué se trata o si recuerden que a mí me gusta tomar las fotos lo más natural posible y muchísimas para ver cuál es la que se queda y cuál es la que se va o si esta por ejemplo queda pero lo malo es que como che acá de este lado la muñeca y eso no me gusta no 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 pero la naturalidad de su sonrisa y toda la onda de la lucha así que se queda por eso es que se va a tener estas quedan se quedan de estas dos te queda esta se va a esta de estas dos pero esta se queda esta aquí por ejemplo habría sido más interesante poner a la modelo más a la izquierda más por acá y hacer esto dejarlo con aire porque porque estamos utilizando el escenario tenemos fondos para ver de qué se trata e incluso solo hacerla más chiquita más en vertical que en horizontal de hecho ok se queda esta por ejemplo debí haber puesto la modelo más para acá obviamente hasta aquí quedará el codo o cosillas así y de este lado dejará libre bueno se queda de estas se va ya se va se va de estas dos obviamente ninguna se quiere se va se quedan estas se va se va se va se va se va y están que en estas dos voy a hacer una de estas esta 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 de estas tres ok aquí pueden ver tenemos punto de fuga y punto de fuga de este lado tenemos barandal y de este lado tenemos ventana que eso es lo que lo hace más interesante a la chica la tenemos al centro es cuestión sólo de compensar una cosa con otra de por ejemplo aquí perdí el equilibrio y debo centrarla si es lo que quiero dejar se va se va se va se va bien no está se va desde rayos a veces es complicado pero no es difícil no es imposible más bien ok ya esta se va pero me quieren regresar un poquito y inclinarla un poquito más hacia arriba que de estas de hecho esto repito mucho esta se va la que me gusta 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 se va se va se va se va se va esta de estas yo creo que se va que se repita en la esta se va esta se va esta se va también de esta esta se quedan estas dos de estas se van se van ok listo y esta que es y esta chica es una amiga cerca de acá de por mi casa igual bueno no tan cerca pero si algo y es buena onda esa chica también es buena onda y realmente con todas las chicas y personas con las que me he relacionado para hacer fotografía he tenido buenas experiencias la verdad y me voy feliz me voy cool que conoces personas te abres puertas o sea es una relación amistosa y está super chido la verdad por eso es que me gusta hacer fotografía porque aparte de que cuento historias con la fotografía pues voy haciendo amistades voy conociendo mucha gente me voy relacionando con mucha gente y es la idea que a la gente también le no te quede satisfecha con tu trabajo y que mejor que entregar lo mejor posible no para que en cierta persona te vuelva a contactar y van a quedar muy chido que si esta super chido cuando te relacionas con demasiada gente vas conociendo mas y osea esta super chido mas porque en cada sesión al menos en mi caso intento cotorrear intento echarles madre para que la sesión salga mas tu vida la modelo se sienta mas segura o el modelo en este en muchos casos se sientan seguros se sientan bien para la sesión y podamos crear una ambiente no solo de trabajo sino de amistad y esa es la idea finalmente esa es la el punto final para las fotos bueno continuamos con esto aquí parece que te voy a comer te voy a comer ya listo mas ya listo mas ok tenemos estas tenemos estas estas se ve chidas se ve coqueta coqueta de estas dos estas vamos a eliminar esta porque le corte las manos le corte los pies a esta le corte las manos estas dos se ve se va se va se va se ve se ve se va se va se va se queda se ba se va se va nos se queda va se queda y va se va tenemos el árbol decline y estoy haciendo que una de las ramas salga de su cabeza y eso no esta chido no esta se quede esta se va oh lo difícil decisionva tengan mucho cuidado con eso con ese tipo de tomas porque por ejemplo aquí parece que es el que tiene cuernos y eso no te oculta a mí se va a darle buen día te saludo qué onda estamos optimizando demasiado diablo con mí sí lo que con mí fue la primera vez que conocí cenar y como pueden ver me gustaron demasiado quedaron giras ve por ejemplo a cual estaba bien centrada cual estaba bien centrada aquí aquí yo la cagué pero vean o sea tenemos aquí el punto de fuga en la secuencia del cilindro y se ve chido o sea se ve ético y tenemos el contraste a parte del vestuario de la de mitzi y eso hace demasiado interesante la foto tengan muchísimo en cuenta a todo ese tipo de consejos que les voy dando en cada vídeo porque su fiel amigos hoy se va se va a vender un morco a un de estas es que iba con su novio ese día mientras ella hacía las poses de ella trabajaba aquí su novio se iba a pestañear se iba a dormir o hacer algo rayos me sentí fatal cuando pasó esto miren aquí en este lado tenemos a la modelo tenemos enfocada de un lado y estamos compensando con el otro colores agua estamos compensando con elementos interesantes hay que tener muchísimo en cuenta esta se va se queda se va se va aquí o algo que no les he dicho uno de uno de mis tantos errores tenemos como ven aquí nada nada de aire nada nadita de aire y en la parte de acá arriba tenemos un chingo de aire o sea eso está fatal nunca lo hagan nunca lo comentan si van a dejar aire de un de un este del lado superior o del lado inferior procuren que de ambas partes quede igual para que no se vea así tan horrible como ésta en este caso que puede servir de ejemplo tenemos aire en la parte de arriba y en la parte de abajo no bueno tenemos demasiado ya intentamos compensar que sea el mismo nivel en ambas partes la de arriba como la de abajo hay que procurar cuidar muchísimo eso esta se va porque le moche la pierna y la pie y el pie esta se queda en este caso por ejemplo estoy dejando aire en la parte de arriba pero no estoy dejándolo con tanto aire y eso no se ve bien cuando le dejas demasiado pero bueno sigamos con esto o si quedas de chile no te queda esta máquina que la piedra se va a quedar van estas dos las juntas se quedan se quedan se quedan se quedan se van se van se van queda esta diablos a carajo la idea era ponerlo todo derecho pero como ven está muy inclinado y eso no está tan chido aparte tenemos a la señora subiendo la escalera también pierde funcionalidad aquí me gusta me encantó la foto o la pose reflejo que da el agua y de hecho aquí en sus piernas aquí en la parte de acá pueden ver que se refleja el agua y eso está super padre la verdad pero yo la regué demasiado y no ya no funcionó tanto pero por mi orgullo la voy a dejar solo porque me gustó esta se ve chida me gusta se queda aquí por ejemplo la estoy dejando en el centro pero estoy haciendo un tipo de contraste en el fondo estamos haciendo interesante algo interesante porque nos estamos concentrando en lo que es su sentimiento su mirada su expresión vaya en este caso en este tipo de casos podemos dejarla a la persona centrada porque estamos contando una historia nos estamos entrando en su expresión y eso es lo que queremos a veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente a veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente esta porque está desenfocada completamente y las demás está chida estamos compensando en el centro por ejemplo aquí en esta estamos compensándolo con este tipo de fondo como es el aire las nubes paisaje y todo así que no hay tanto foto ya con el cel esta fue la segunda segundo modo que hice y quedaron chidas algunas de hecho me gustaron me gustó la sesión pero si dudo haber mejorado la verdad de mi parte mi verdad está por ejemplo aquí estuvo mal porque le moché la pierna pero no se ve más de chida nosotras se va a estar de estas estas aquí yo introduciendo la al alcohol aquí me siento fatal aquí le dije sirve una copa bueno un vaso en este caso y me lo sirvió que buena onda la verdad muy buena onda el ramo como pueden ver en la mayoría ya no le corto las rodillas porque es importante tener en cuenta que hay que cortar en algunas partes importantes nunca manos nunca dedos nunca muñecas nunca rodillas y nunca pies cadera en algunas ocasiones funcionan en algunas otras no quedan hay otra cosa ya nunca encontré mi gorrita esa me gustó me la saqué me la regaló una amiga de la eje extraña esa gorra me gustó muchísimo la gorra esta brochida de gran turismo lástima que se prensa pero bueno vamos a seguir con eso ya estamos con ustedes estas fueron tomadas en la universidad como pueden ver o sea no son malas esta es de mi papá la dejé ahí porque es esa antigua y me gustó ok estas son en estudio fondo negro utilizamos tanto fondo negro como fondo blanco y vaya si que fue cool aquí tenemos fotos esta se va definitivamente esta se va a estas dos hay que arreglarle el color las luces son amarillas si yo creo que se queda si esta bien se queda no esta se repite como acá porque aparte porque estoy dejando de vencido ahí la misma se va a esta si se queda me gusta blanco y negro que fue cool esta esta este es mi primo el del protagonista fue uno de mis primos y quedó chile la foto me gustó esta de escarlata la letra escarlata temáticas interesantes que uno puede hacer pero ya se van estas y los viajamos todas estas vamos aquí con escarlas demasiadas fotos vamos a empezar por estas estas primeras no las voy a eliminar porque son como personales así son personales acá estas las voy a eliminar del álbum y vamos a empezar primero de error mirando hacia el otro lado donde no estoy enfocando y también estamos dejando solo este lado así que se va aquí pude ver la puesta de este lado y mirando hacia ella pero navegué no la supe acomodar así que se va pero la foto es funcional hay que cometir el mismo error mirando hacia un lado y una enfocando hacia el otro y enfocando hacia la espalda y es donde está bien chido así que se va con ella he hecho demasiadas fotos y esta es tan genial esta es una historia muy interesante estábamos en el mundo ahí está un segundo y estamos buscando que comer no teníamos realmente mucho dinero estábamos cortos de dinero y vimos ese lugar donde estamos aquí justamente tiene sillones está como que en la tipo terraza en medio y tiene varias meses en la hora de comida asiática y ya nos metimos queríamos hacer precisamente son fotografías nos metimos llegó la mesera nos metió el menú y nosotros vimos que visitaban las cervezas al 2x1 y nos fuimos por eso y aparte pedimos sushi y ya nos entre los dos lo pagamos todo y fue súper chistoso porque nada nada digamos con intentos de tomar fotos pero como ya teníamos hambre pues aprovechamos también el paso aquí un error el pano bueno el paro el centro y toda la onda rayos ya es más fácil decir adiós a todos ok aquí es otra historia interesante ah íbamos buscando un restaurante ahí sobre aquí zapal me parece estábamos buscando un restaurante ahí porque habíamos visto que estaban fotos chidas y no nunca íbamos al lugar pero íbamos a la cafetería llegamos y le pregunté a la señora y nos dio chance o sea nos dio chance me gustó muchísimo esa cafetería justamente por este tipo de fondo este estilo está muy bien está muy padre la verdad me gustó y por eso es que decidimos hacer las fotos ahí pues como ven el resultado me gustó a mí me gustó me encantó solo que vamos a tener que despedirnos de algunas fotos porque está así ay no puedo crecer ahí jajaja en esta ese perro blanco que ven ahí es mi perro o sea nos canta pero o sea es muy lindo y todo pero en ese momento ya estábamos terminando las últimas fotos y ya mi perro la mordió o sea de la nada la agarra y que la muerte y ya tenía como que todo en la mano así se agarra y le digo rayos que hago que hago que hago ya nos metimos a mi casa le puse alcohol o sea rayos por suerte mi perro estaba con nada y ya este yo si me sentí bien apenado la verdad con ella y pues tristemente pasó eso pues todo iba super genial y de repente pasa eso y decaía demasiado queda de hecho de estas tres creo que la más chida sería esta aquí como pueden ver estuve probando con demasiados tipos de filtros para ver por cual me inclinaba más esta fue como prueba para edición y como ven pues están chidas algunas otras no tanto esta por ejemplo azule cuando en realidad quería meterle amarillo aquí condensamos abajo y condensamos en la parte de arriba aire abajo aire arriba y aire a los brazos entrando a la mujer a la mujer entrando igual acá entrando a nuestro lado igual esta es tan chida es tan interesante en estas fotos como ven hay un tipo de estacionamiento aquí en la parte de acá atrás ahí estaba en la reja del estacionamiento de la secundaria y en esa secundaria pues no no nos estaba viendo nadie estaban en horas de clase nos metimos dijimos chingas tenemos que emiternos para tomar las fotos y cinco lo que hicimos nos metimos y como ven este fue el resultado en la levantar los rayos y esta es la una de las barras de este estacionamiento esta me gustó demasiado o sea creo que fue una de las que más me gustó de esta sección pero lástima que la arruinó el botón de basura igual acá les dije o sea en estos casos por ejemplo aquí tenemos a la modelo tenemos el post pero tenemos de dónde está saliendo o sea estamos dando énfasis de dónde está saliendo el poste para que no se ve que no me está saliendo de cholla y se ve más cool esta se va esta se va esta se va esta se va ok como pueden ver aquí estuve probando con colores filtros etc contra luz no me salió además me salí esta que viene en una casa con mi celular ah no ok acá esta se va estas fueron pinturas con luz esta bien chida estas fueron en una cantina bueno en su casa en la cantina estas fueron tomadas en una escuela abandonada muy urbana pero de verdad ah esta se queda esta la voy a pasar voy a camisar aquí por ejemplo estoy comenzando de un lado y estoy dejando el lado del otro o sea la estoy haciendo respetando los lados pero ahora estoy haciendo que veas hacia ese lado pero bueno se queda porque esta dividiendo por ejemplo a color de un lado a otro si la se queda aquí utilizate la foto como pueden ver el efecto lo que hace atrás por eso es que se queda porque estamos ah mira y aparte tenemos como dos caminos y en el centro tenemos que ir a ella y con los árboles estamos dividiendo estamos haciendo más inteligencia espero ser más inteligente que esta puede que colpe las manos y lo tenemos que la estructura arreglar a compensar una cosa por otra en la cámara en reviso en posición velocidad bueno apertura de la velocidad etcétera aquí estaba todavía tremendo así que como pueden ver estas fueron las primeras que hice las primeras que hice las primeras que hice se queda esta pero algunas se recuperan algunas ahora pero es lo que se va miren por ejemplo eliminamos si hubiéramos hecho la modelo más para acá si lo hubiéramos enfocado y hubiéramos dejado todo esto de este lado hubiera quedado chida pero no las de pepe ok aquí intenté que hiciera la sombra de las barras pero no funcionó el sol ahí miren aquí estoy dejando demasiado aire de este lado si lo hubiera compensado a la misma a la parte hubiera quedado todo aquí me arreglé aquí podemos jugar estamos jugando estamos rompiendo reglas pero la foto en sí no se lo manda en cambio si utilizas si rompes este tipo de reglas y no lo compensa se va a ver más la idea es que no es importante bueno es importante demasiado este lado miren aquí estoy respetando si estás mirando hacia un lado aunque tu cuerpo está hacia ese lado tienes que dejar ese tipo de lado si es que vas a utilizar en el imagen aquí vas a utilizar vertical que ya dejas de este lado aire donde carga la foto aquí dejé muchísimo de aire así que esta se va desde aquí la estoy cortando más arriba de lo que es la pinta acá no hay que tener cuidado con este tipo de selecciones aquí casi le corto la rodilla y estoy rompiendo otra vez con la división a la foto pero sin hacerle más y esto si le corta las manos aquí le estoy cortando todo 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 aquí aquí ok puedes hacer esto puedes cortar estas partes pero lo que no puedes hacer es cortar este cachito cuando están así así que funciona no funciona no funciona y a las otras a Kenia que también con ella ha sido divertido con Kenia Santana ha sido divertido que es cool conocer demasiada gente conoces de todo tipo de te abres más cuartas miren por ejemplo aquí estoy cortando varias partes el hombro el pie cadera y estoy dejando esto lo que debió haber hecho es haber acercado más o menos así ajá ajá y obviamente por ejemplo ah miren esta se dice chida no ya lo que dejamos de salir tu hijo ya le han hecho cosas y deberías de empezar ya una vez un chavo me dijo que quieres promocionar acaso cuarentina y yo no porque lo que estas enfocando todo yo creo que no fue diablo ya la vamos a ver si esta aquí le estoy cortando piernas y estoy cortando la rocencia aquí le estoy cortando los dedos y aquí estas cosas me gustaron mucho pero hay muchas que no funciona obviamente miren aquí por ejemplo yo le corté los ojos y eso no se ve bien pero me gusta la tumba tengo que decir una de estas me gusta esta, esta muy interesante lo que no me acordaba es que aquí estoy bien escitiendo esta diablo ok esta, 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 esta y esta con claudia esta chica se llama claudia y es una chica que nacimos ahí en revolución justamente y estaba haciendo los fotos con michelle y esta chava estaba haciendo fotos con sus amigos y cosas así e michelle fue la de la idea la que me dio la idea para acercarme y decirle que hicieron las fotos y la verdad este fue el resultado ya había llevado como pueden ver y la verdad la chica vio una onda de preguntas de aquí claudio te mando saludos y esperan de ir si pueden llamar esta son con michelle ya había agregado algunas cosas vamos a hacer unas de aquí vean aquí ya la cabez esta es la tabandera y también la de la cabeza de la chica en el derecho que estamos por acá como en esta que me ha quedado perfecta pero por mi orgullo vamos a dejarla vean de aquí ya no tenemos ninguna ya hay agregado mira esto por simple aquí la de la mano como pueden ver estamos arriba de la rodilla está arriba de la cadera y abajo de la cadera así que eso nos afecta mucho me gustó sentirlo tipo 70 80 así solo con andy morales con andy no tome muchísimas fotos pero me gusta tiene una gran sonrisa una gran sonrisa esta chica me gusta por su sonrisa tiene tiene tan bonita su sonrisa la verdad esta ya no se esta va lo que es esa esta pues no adios 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 y el video y recorté obviamente porque me gustó o sea vi ese fotograma y decía quiero pegarme una foto vamos a mirar esto en este caso el mundo si esta bien porque estamos haciendo contraste con el piso, una linea que lo divide y tenemos el centro y la chica obviamente y se le quiera igual aquí tenemos división, tenemos contraste, tenemos una foto me gusta su sonrisa, natural, es muy buenísima que la gente se va, que se queda, que se quede, se va con esta chica no se espera demasiado, pero hagamos de cuenta que soy de las personas que nos gusta hacer las cosas ya de una vez si ya estamos ahí, pues chingas y mal, no aprovechamos el viaje, no importa si tengo que cagar, no me gusta ser de mi viaje, soy algo perezoso pero bueno, volvamos a lo que estamos a atender, termino siendo chida la verdad, para este tipo de efectos si alguna vez tuviera de preguntas como sale, es que tienes que buscar el ángulo correcto, hasta que en el lente se refleje que esta saliendo esto, ya en ese momento es que sale, que vas a tomar, quieren tomar la fotografía para que se refleje acuérdense que las cámaras tienen un pequeño espejito y un tensor, y eso ayuda a que se refleje este tipo de cosas que se le chidas, pero no se me está pasando, que no me quede ir de aquí y de todo, no voy a ver de que le haga con buen lucho, osea con ella, buenísima tan solo por esta foto, que fue la que más me dio, fue claramente la que me gustó esta historia es de que, ella estaba mirando hacia arriba, y osea no lo pensé dos veces, cuando la aproveché un punto, me voy a hacer fotos de esta, pero esta fue la que me fue saliendo y la verdad, increíble, la verdad, increíble y pues ya, ella también había probado las fotos taran, 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 taran taran, 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 taran Pues bueno, vamos a eliminar esta, esta y esta, porque tenemos un fondo algo peculiar acá. Esta, vamos a ir, si se van, el C, de esta, esta, de estas tres, vamos a eliminar esta, su libro de pintura, una chica interesante. Está acá, ahí, voy a poner los demás, le corto los pies, sale, vale, creo que ya vamos a borrar, borrarlo, que sea. Esta fue la segunda paraja que hice. Suel, comúnmente, de hacer todas las fotos, sean lo más natural posible, sacar la personalidad de la persona en el que estoy haciendo las fotos. Y eso es lo que me gusta mucho, ver, son divertidas, realmente, sentimientos, tristeza, alegría. Pues de esta, de la mitad, 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 de la mitad. queda casi chido, pero no tenemos que deshacerla de esto De esto, hay un clip de, o sea, esa es lo que prefiero De esto, de todo, 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 de todo Este no se va porque el clip ya ha sido una secuencia de de todo tipo de perfil común A ver, el cual ponga no de otra manera, no verlo con degradación Y eso es algo diferente, es una manera distinta de pensar Entre el cuerpo humano, todo nos da un futuro cuando nos dañamos, es cierto ¿Por qué no verlo con la misma naturalidad cuando lo ves a otra persona? Y eso lo hace como que más interesante, ¿sabes? O sea, lo ves de diferente manera, ya no lo ves con esa degradación loca Ok, con ella la rima, con ella, con ella, Mónica Tengo muchas que vengan aquí, muchas, cuando ven muchas son muy chingas Porque estas, repito, demasiadas, tomas Ok, esta es la encha, activa el play y se queda Estas dos, esta se va y esta se queda Toma, se queda, se queda, se queda, esto Aquí le dije, punta alegre Y fue lo que hizo, mostrarles toda su alegría Y yo estoy en la audiencia Que, ah, aquí, esta chica estaba caminando por donde nosotros Que estábamos caminando ahí sobre el mandero Y ella, este, se mete, obviamente, al mismo elevador que Ya nosotros tuvimos la mente donde íbamos a tomar las fotos Obviamente, en este lugar, es una asesorieta, bonita Y toda la onda, ella se sube, nos subimos, ella llegó primero Y ya, este, como ya la habíamos visto La vimos, pero estaba sentada, viendo, este, leyendo Con sus lentes y toda la onda Y en eso se levanta, nosotros estamos arreglando el C Bueno, bueno, ya lo íbamos a usar Y de repente se levanta Si quiere tomar una foto Y como me vio con la cámara, seguramente Se acerca y me empieza a preguntar en inglés Mother, mother, mother My mother is Yolanda And my mother is Rubiela Cuando ya está en el medio, pues Ya no intenta hacer las fotos convencionales Ya intenta hacer fotos interesantes Y, pues bueno, ya después de que le hice sus fotos Yo le pregunté si lo podía tomar sus fotos con la mía Obviamente, Mónica me ayudó para hablarle en inglés Y sí, o sea, y esto fue el resultado Realmente, me encantó Más el vestido de diciendo que le di Me gustó muchísimo La verdad es que he fascinado con eso Me hubiera volvido su Instagram Para pasársela y detectarla Pero, no, no Fui está bien, no se pudo Y esta fue la primera sesión que hice con Mónica Le dije a... Fue peculiar la encontré en el video con Mónica Mónica, Zamora, Zamorita, Zamorita Y, pues ya le dije, le comenté Oye, la vi haciéndose fotos a ella Y, sí, qué raro Es que estaba haciendo poses diferentes claras Y, pues, qué onda Ya que, miren Y, hablamos Este, la contacté Bueno, la vi Y la pregunté Podemos hacer fotos ¿No te gustaría una sesión de tu voz? Mira, en su Instagram y todo en la hora Y se animó Y se animó Pensé que le iba a ofreciar Porque le vi a sus seguidores Y dije, no, el camorra se va a ofreciar Y este fue la historia que utilizamos Desde el kioskumorisco Hasta el zócalo Llegamos a hacer fotos Nos venimos caminando Platicando, cotorreando Echando fotos y toda la hora Y, pues, ya de ahí Las primeras fotos que la gente que vieron De aquí de este mismo álbum Fueron las que salieron Ya vieron su trabajo Y toda la hora Está chida La verdad Ok, con Lidia y Sarai Ella, ya saben Ella es Lidia Y ella es modelo Yo ese día estaba listo Ya vamos a hacer las fotos chidas Ya tenía las ideas Ya tenía todo plasmado Ya lo tenía todo en mi mente Y de repente Llega el día de la sesión Llega la hora Y toda la onda Y nos vemos Y todo así Yo le Se borró todo Mi mente se borró Me quedé sin ideas Me quedé Y yo, ah, pues Al que tenemos este set Al que podemos utilizar este Y así como de Ay, Dios, qué amor Me quedé Enferno Fatal Y, pues, he de mencionar Que ellas Ya son profesionalistas en este medio Y me ayudaron a medias Porque sí O sea, ese fue creo que el reto De ver cómo trabajaba Y toda la hora Y al final resultó bien Puedo tranquilizar Siempre podemos hacer una sesión chida Una sesión divertida Sí, pues Esta es el reto Pero la verdad Quedé satisfecha Y yo creo que ellas también Espero que ellas también quedaron aquí Y todo Como pueden ver Son hermanas Y se pueden hacer Muchos ya A partir de aquí De esta fase De una cosa que se expone con ella Con Saleí Fue cuando se despidió Y nos dejó Ya Todo cool Y eso todo Era lo que les decía Que deben de Respetar No reforzar las cosas Por su cosa Acercarse A primer plano Si no En días más Aunque De acá Estas son las de Acapulco Así que Estas no son muchas No las vi Ni No Esto también de Vanessa No Los quince años Peores Quince de los que hice Esta Fue de la Chica que ganó El concurso Que hice De preguntas Sobre Hoy Oye Ella respondió Bien Todas Al menos No me sorprendió Y es bueno saber Que Hay gente que le gusta a mi contenido y que se avienta a investigar un poquito, bueno ni investigarse no, solo a poner atención sobre cosas, sobre personas, sobre mi vida personal y pues ella fue la que llamó y el resultado fue gratificante, fue porque mi favor, o sea, como en todas las sesiones hasta el principio es complicado, pero ya continué, vas familiarizándote con la persona, con el modelo, la modelo con uno, te vas haciendo una sesión más amigable y vas haciendo que las fotos vayan saliendo más naturales, y eso es lo chido, y es el reto, como pueden ver, una sesión sencilla, pero muy pasada, muy bonita, la verdad, satisfecho con eso, estamos conectas con Paula y Carla, no, de ellas tampoco, no he eliminado muchas, no te he hecho ninguna, porque la onda muy rock, estaba muy urbana, quedó y fue las fotos quedaron chidas, lo único complicado fue Carla, fue Paula, con Spiderman y su manager, saludos saludos, aquí hay una historia interesante, una historia espectacular, iba caminando yo sobre la meda, estaba esperando a Demis, de hecho, es lo que sigue, esperando a Demis para que llegara y empezáramos a hacer las fotos, teníamos planes para ese día, yo como siempre acostumbro llegar temprano, este día de hoy es un poco pinches temprano, mientras esperaba, pues no pude caminar, y atrás de Spiderman, y este fue el mejor, los otros dos son los que que se ponen así, en muchas fotografías, así, para que la gente llegue y se meten con ellos, y es así como ellos, no, no me voy a sacar, y esto venía caminando con mi, con su manager, y todo eso, y me acreditaron, sí, chicas, no me vamos a ver, pero, y ya, me les acerqué, y pues, como ven, accedió, y este fue el resultado, fueron las fotos chidas, de hecho, realmente el otro, se quedan, ahora sí vamos con la meda, de mis sombras, sombras, y aquí les dio demasiado corazón, jajaja, oh vaya, ok, jajaja, esto no lo habiendo claro, vamos a eliminar, vamos a empezar a purgar, estas las tomé de lado, pronto, porque se había vestido, y se iba a afectar, y aquí, ya estuvo bien, jajaja, no sean cochinos los pinches fotógrafos que, aprovechan de tomar las fotos, estas salieron muy naturales, la verdad que me gustaron estas, y mira, esta, es, como sería demasiado breve, aquí, por ejemplo, puede haber una excepción, es que, existe otro, por dicho, cada lugar, cada seminario, cada parte, hacer las fotos, obviamente, tienes que encontrar el ángulo correcto, para poder hacer una nueva foto, digo, no soy el master de las 5 horarias, pero ya no caí en las fotos, así que, puedo conseguirles eso, miren, por ejemplo, aquí, está de este lado, cuando está, mirando hacia su izquierda, pero su cara, su cara está mirando hacia la derecha, así que, ahí tienen que, fijarse demasiado, y en esta, pues, ya está mirando hacia acá, si quieres el peso cae, donde está, así que, esta se queda, esta se va, tan 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 tan, estas, ok, de estas me gustaron mucho, la verdad, jajaja, aquí, estas, fueron en Coyoacán igual, y estas, ustedes, fueron de ahí donde ella vivía, en Estambul, me gustó muchísimo, me enamoré de ese hacer, la verdad, Olive, mira no, de aquí estoy conversando el aire, pero tiene un objeto, principal en Primal Plat, así que, esto, ya no quedó algo complicado, y nada, listo, adelante, esta, muy, al… O sea, no le queda de chica mala, está muy tierna, es la más linda tierna que lo jugo. Ya, muy belleza. Aquí tenemos la trasera. Ah, está muy bien, pero... Esta es una cosa más fácil. Vamos a ver con... Esta va, esta va, esta va, esta va. Con Renata, esta fue la primera vez que la conocí. Y, pues, yo a mi mamá. Y está genial, o sea, es normal, es buena onda. La verdad, ya van dos veces que veo a las dos. Las dos, muy amigable a las ambas. Realmente, trabajo muy chido con Renata. La paso genial. Fue súper cool, súper divertido, la verdad. Y su mamá, pues, tengo que agradecerle mucho, porque... Ha sido gratificante haberla conocido a las dos. Realmente, está súper cool. Ah, esta hace carajo chido. Esta es para que me haces un día. Ah, no, no. Sí, ya. Es lo genial. Así que, saludos Renata. Y saludos a las mamás de Renata. Ah, esta fue la... Una camioneta de fotografía. Sí. Muy divertida la camioneta de la red. Fue un culo. Hay que muy corrida. Estas fotos súper chivas. La verdad, no la pasé. Ya, Regi. Estas ya... Ya no cuentan las ganas. Así que... Ah, por finito. Ah, chida. ¿Por qué tantas bikini habían sido buenas? Ah, es que tengo estos. Pues... Ok. Vamos a hacer esto. Entonces ya va. Y... Listo. Soledad. Esta es la marina. Adiós. El chino. Ella es una compañera de la secundaria. Y pues hasta ahorita, pues... Se pudo realizar algo chido. Algo culo, algo más preparado. La verdad, en este tipo de rodeo. Quiero decir que... Realmente... Ha sido la sesión más preparada. Vaya, se puede decir. Mucho mejor que ella. Que haya podido hacer. En mi interior, es claro. Nos llevamos desde las 7 de la noche. Hasta las 9 y 10 de la noche. 9 y 11 de las otras cosas. Y como pueden ver, o sea... Ha quedado... Cool. Un estilo rock. Un estilo tierno. Un estilo... O sea, combinamos de manera. Ya las estarán viendo. No me tardaron. Ahí sí que tiran bien la cuenta de Instagram. En la parte de aquí abasito. Ahí les dejo un link. Y les dejo su link. También de ella para que... Ya. Ya de paso. Como no se... Hizo video. Bueno. Al menos para que tengan estas fotos. Puedan estar viendo. Quedan chidas la verdad. Pues bueno. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Que les haya fascinado. Y pues... Ah miren. Esta. Con ella. Con Giovanna. Fue con quien estrené mi. Lenta de 50mm. Y la verdad. Fue un resultado muy bonito. Quedan muy padres. Aquí con mi perro. Y la verdad. Quedó súper padre. Jajaja. Entonces. Ya saben. Si les gustó. Este. Esta gran purgatoria de mis fotos. De las fotos. De la manita arriba. Si no les gustó. Denle unitar. Bajo. Y todo eso. Comenten. Si quieren. Llegar a ver. Algunas otras temáticas. Que hagan. Que tengan que hacer la computadora. Y pues si ya es así. No duden comentar. No duden dar sugerencias. Si se ven en la cuenta de Instagram. Ahí para que. Disfruten. De todas estas fotos. Que voy haciendo. A lo largo de mi vida. Y pues. Gracias por estar conmigo. Saludos a todos. Y. Un gran abrazo a todos. Muchos besos. A lo largo de mi vida. De todas. A lo largo de mi vida. Chao